Chaki, ¿cómo me le va ahora sí, señor? Ahora sí, qué pena que se está interrumpiendo esta vaina, no sé por qué, pues lo conecté igual que siempre, pero bueno. Eduardo, Andrés, Raúl, Alexis, un saludo para toda la teleaudiencia, un placer. Y yo voy a tirar dos cosas que se van a venir en el lance en ristre de todos ustedes aquí. Lo primero, para mí sí es superior Bucaramanga en tres tiempos, por lo que dice Eduardo. O sea, es que no es avasallante en Bogotá, simplemente controló el partido. A eso jugó, a controlarlo y lo controló en Bogotá. Por eso fue superior a su rival. Y lo segundo, para mí, con todo respeto, me disculpan. ¿A quién? Demasiado bien el juez central. Demasiado bien. De aplauso, con aplauso. Con aplauso y todo. Con aplauso y todo. Al señor Ararat. Con aplauso y todo. Venga, venga, come su Twitter. No hubo ni uno solo. Por favor, una dosis de cariño para el señor en Twitter. ¿Cómo es que es un Twitter? Ni uno solo, tranquilo. Arroba la raza J.E. López en Twitter con mucho cariño. ¿Cómo es? ¿Arroba qué? La raza J.E. López con mucho cariño me pueden atender por allá. Atendido por su propietario. Atendido por su propietario. De a uno les niego. O sea, pero ¿cuál es su argumento, Johnny? ¿Que ninguno fue qué? ¿Que ninguno se equivoqué? Que ninguno fue error arbitral. No hubo un solo error arbitral. O sea, 100% de aciertos. No hubo ningún solo error arbitral. 100% de aciertos, según usted, el señor Norberto Ararat. No, ahora sí lo van a meter en un lío de sus. ¿Qué tal es? A la mierda. No, es 100%. Sí, sí, no, no, ahora sí. ¿Qué tal es? El señor Johnny Esteban López, desde la ciudad de Medellín, dice que hubo 100% de aciertos del señor Norberto Ararat. Muchas gracias. A la mierda. Yo sí creo que no. Me parece que se equivoca en algo. Pero igual no es el responsable de que Millonarios esté eliminado. Que yo esté de acuerdo con que Millonarios no es eliminado por el árbitro, porque lo eliminó su propio fútbol, no quiere decir que el señor Ararat hizo un gran trabajo. Es que tanto es una mano, titulemos y vamos a los problemas de juego. Titulemos, titulemos, titulemos. No, Johnny, ¿qué fue lo que dijiste? No hubo un solo error arbitral, lo digo así. El único error que tú discutiste el día de ayer no es un error arbitral. Es una mano de apoyo y por eso no es un error arbitral. Muy bien pitado. ¿Tan abierta la de apoyo? 100% de aciertos. Es que necesitaba que sostenga 200 kilos de pesos para tenerla tan abierta. Pero venga, es que ya les voy a dar mi justificación. Es que tampoco es que voy a decir, es que sí, porque sí, ya no. Les voy a dar mi justificación y ya discutimos. Titulamos, esto está muy bravo así. Miércoles 9 de octubre del año 2024. Bienvenidos todos a MTF, esto es Momento Tóxico de Fútbol. Titulamos. Se agranda. Bucaramanga da otro ruidoso golpe y elimina a Millos de la Copa Colombia. Tras 12 años está en cuartos de final. Siempre estas fotos, como siempre, Unido 360, nuestra agencia de fotos, de videos. Ellos nos mandan toda la... ¿Cómo se dice? Nos proveen. Nos proveen. Toda la provisión de fotos. Toda la provisión, muchas gracias. Toda la provisión de fotos en Unido 360. Ahí los invitamos para que los sigan en Instagram. Ellos tienen unas excelentes fotos. Vamos, Dani. 1.400 peruanas conectadas, ¿eh? 1.400 peruanas conectadas. ¡Vamos! Otro fracaso más para Gamero. Millonarios vuelve a quedar eliminado de una copa. Fracaso que se suma a lo ocurrido en Libertadores. ¿Cuáles son los números y resultados del DT Samario en este proceso de casi cinco años? Ya les vamos a mostrar la placa. Disparejo duelo de verdes. Nacional en buena racha goleadora recibe al alicaído Cali que no gana por liga hace ocho partidos. ¡Vamos, Cali! La imparcialidad. La imparcialidad. Lorenzo denuncia espionaje en Bolivia. Se calienta el duelo de eliminatorias. Hay gente... Quítame, por favor, el comentario. Gracias. Hay gente que quiere ganar a cualquier costa y hace cosas indebidas, dijo el DT Armino, que juega o que trabaja para la Selección Colombia. ¿Verdad que eso va a quitar de puntos, si se descubre? ¿En serio? No lo sé. Toca averiguarlo. Toca mirarlo. En las Olimpiadas cedió. Ah, señor. Claro, Canadá. A Canadá le quitaron seis puntos. Sí, sí. Pero entró. Seis. ¿Se clasificó? El profe en la rueda de prensa dijo que ellos habían tomado fotografías que tienen... en imagen tienen las pruebas de la persona que se terminó colando para obviamente espiarlos y que ya le habían pasado toda esa información a la federación y que la federación iba a hacer el camino respectivo hacia la convención. Lo mismo se dijo por parte del técnico Villegas hace unos días, que tenían un dron allá exprimiendo el trabajo de Bolivia. Y me queda uno, me queda uno, me queda uno. Y algo peor. Recuerde que también se dijo que inflaron más de la cuenta los balones, que fueron a reducción. Todo eso. Esta gente no respeta a los titulares. Pero es muy importante. Fede que es que de pronto no alcanza uno a hablar de esto. Ah, bueno. Esto es interesante. Bueno, a ver, dele. Porque vale la pena averiguar... Pongan el titular de Colombia. Vale la pena sí averiguar si es cierto que esto va a quitar de puntos. Porque Colombia dice, Lorenzo dice, tenemos las pruebas y fotos del espía. Y hay un periodista incluso boliviano que fue el propio que denunció, que dijo que era el técnico de Bolivia el que había mandado a hacer esto. Y tienen, exacto, y tienen, fue un edificio, lo que pasa es que hay un edificio cerca de donde Colombia hacía la práctica y desde allí tomaron imágenes, tomaron videos. Entonces... Bueno, incluso ellos mismos dicen, el cuerpo técnico le tomó la foto a la persona que estaba, digamos, como colado. Haciendo el espionaje. Haciendo el espionaje. La pregunta mía es, ¿es lo mismo? Ya estoy averiguando. La normatividad de Conmebol, que la del... Ojo, que los olímpicos ni siquiera es FIFA. No, no, no. La normatividad de los Juegos Olímpicos no es norma FIFA. O sea, la FIFA no rige los olímpicos. Esos comité olímpico internacional. Entonces, yo no sé si es lo mismo, pero en los Juegos Olímpicos le quitaron seis puntos a Canadá, ¿fue? Sí, sí, sí. Por espionaje al rival. Que de hecho Canadá estaba en el grupo de Colombia. Empezó los Juegos Olímpicos con menos seis. Claro, y clasificó, ¿te verás que clasificó? Sí, sí, sí. Eduardo. Sí, porque ganó los tres partidos, ganó los tres partidos. Entre esos uno a Colombia. Yo no sé, porque no conozco la normatividad con Mebol, pero si Lorenzo dice tener las pruebas, hay que averiguar, ¿eh? Y si le metemos a ese escritorio y ganamos a cuatro mil doscientos metros. No. Médelo, Médelo, ¿qué le hace? Mijo, mijo, la ley es la ley. Bueno, pues sí. No lo dijimos con Nacional Junior. Con Nacional, sí. No, sería ridículo. Que se haga lo que esté escrito. Aquí ya estoy preguntando. No, eso sería ridículo. ¿Ah? Sería ridículo, ¿cómo le parece? Nos vamos a jugar, dice, que la altura, que qué temor, qué preparación, que nos llevamos el treinta jugadores, que hacemos de todo para evitar la altura. O sea, no que ganamos en el escritorio porque nos espiaron. Eso resulta hasta ridículo. Me parece que eso no debe de aplicar. Pero si están las reglas. Pero sí, sí, sí. Raúl, Raúl. Puede ser norma, pero es ridículo. Pero está en el reglamento. A mí me parece ridículo tener que guardar el carro en los días pares. Pero me toca porque la regla es que dice que si tengo el carro impar, me toca guardarlo. Yo estoy averiguando. No puedo salir. Acabo de preguntar si el espionaje que se pueda demostrar en partidos de eliminatorias da sanción, da quita de puntos. Estoy averiguando con Mebol. Estoy esperando que me respondan. Si me responden que el reglamento está, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Está el reglamento ahí. Hasta que lo cambien. Yo no estoy de acuerdo con que los puntos no se ganen en la cancha. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero mientras lo cambian, está escrito, vamos por ellos. Así es la cosa, hermano. Así es la cosa. Eduardo. Ah, no. ¿O no? Es que estoy leyendo la noticia por acá, Lucho. Pues la noticia de que le quitaron los puntos a Canadá. Pues no he podido encontrar el comunicado, ¿cierto? No, no. Pero en la noticia habla, no. No, eso sí ocurrió, además, porque acusaron directamente a la directora técnica del equipo de Canadá. Por eso, pero aquí la FIFA decidió tomar medidas drásticas. La FIFA. Sobre un partido de... Tengo la primera respuesta que me da Conmebol. Conmebol, sí. Conmebol, dice, primero que todos tendríamos que revisar qué reglamento tiene FIFA, porque la eliminatoria es un evento FIFA y no un evento Conmebol. Entonces ya me pongo en la tarea de averiguar por el lado de FIFA. Es que se supone que las eliminatorias son el mundial. Son el mundial del mundo. Son la primera fase del mundial. Correcto. Sí, sí, sí. Son la fase uno del mundial. O sea, uno le llama al mundial, eso es por reglamento, eso se llama la fase final de la Copa Mundial. Fase final del mundial, es cierto. Así se llama, la fase final de la Copa Mundial. Ya en el país sede se llama fase final. Es así. Bueno, señores, el último titular. Una plaquita para... Un titular más, el último titular. Sé que no vamos a tener mucho tiempo para hablar de esto, pero quiero destacarlo, porque es un programa inclusivo. A ver, Don Dani. ¿Qué es? Protagonistas en Champions, ¿no? Pues del fútbol femenino. La Champions. En la Champions, ¿por qué? Porque Mayra Ramírez, perdón, y Linda Caicedo brillaron y anotaron gol. Ganó el Chelsea 3 a 2 al Real Madrid. Vamos, Chelsea. Y el Real Madrid, con gol de Mayra, le ganó a Linda, que entró en el segundo tiempo y apenas entró, pum, hizo el gol del descuento 3 a 2. Fue titular Mayra y Linda fue suplente, pero las dos hicieron gol. Pero las dos hicieron gol. Fueron protagonistas a las dos. Hay que destacarlo, porque es Champions y es importante, y además son dos equipos muy grandes. Chelsea. Chelsea en fútbol femenino, bueno, en fútbol femenino, Chelsea es grande, pero en fútbol femenino es además potencia. Señores, señores, esto es MTF, Momento Tóxico de Fútbol. Nos volvemos a meter, vamos a hablar de las polémicas. Vamos a las polémicas. Sí, sí, sí. Polémicas. ¿Vamos una por una o qué? Me preocupa que un árbol tape todo el bosque, porque es que, sí, o sea, nos vamos a meter las polémicas y yo sé que las polémicas son importantes, pero yo quiero que también hablemos de la era gamero y del fútbol de millonarios. Bueno, vamos a tener tiempo, pero... Que no nos quedemos ahora en esto. Yo acabo de decir que Millonarios regaló un tiempo en la ida, regaló un tiempo en la vuelta. O sea, si estamos diciendo cosas ya de fútbol, no solo del tema arbitral. El propio Eduardo dijo, no dejemos que las situaciones arbitrales tapen los baches, los problemas, el mal juego de millonarios. Usted lo está diciendo, también lo dijo Riaño. O sea, se queda claro que futbolísticamente hubo falencias y no se tomó tan en serio esta copa, porque se arriesgó mucho en el primer partido con un módulo nuevo y aparte de todo dejó y sentó a jugadores importantes para el segundo partido, aunque obviamente tiene uno en excusa. El tema de Leo Castro, y yo con esto remato, el tema de Leo Castro, que ¿por qué no fue titular? Por una cuestión de cargas. Ok. Y ¿por qué también se viene el partido contra la América? Francisco Javier Romero nos dice, sí señores, el artículo 12 del reglamento de la FIFA establece que los equipos pueden ser sancionados con la pérdida de puntos y se demuestra que han realizado acciones de espionaje como acceder a información confidencial del equipo contrario, observar entrenamientos o partidos del equipo contrario sin autorización, utilizar información obtenida de manera ilegal para obtener ventaja. La sanción puede variar desde una advertencia hasta la pérdida de los puntos dependiendo de la gravedad de la infracción. Entonces no es totalmente garantizado que se vayan a poder dejar los fútiles. Puede ser una advertencia, ¿no? Usted ponga la denuncia y ya la FIFA verá si advierte o quita puntos. Ahora me voy a poner a averiguar con el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol si ellos van a presentar alguna queja. Muy bien, señores. Vamos, vamos con MTF y las polémicas. En orden, por favor. Esa que viste no era la primera. La primera era la de Jordana. Sí, la de Jordana. La primera polémica era la de Jordana, ¿no? A ver, esa no sé si tengamos imagen ahí. ¿Cómo que no? A ver. Está por todos lados. Esa es. Esa es la primera polémica. Muy bien, muy bien. La podemos hacer un politico porque es que aquí no se ve la posición del árbitro. Es muy importante la posición del árbitro en esta jugada. Sí, porque es sin bar. Hay una toma donde se ve la posición del árbitro. Por favor. Es muy importante eso. Porque aquí hay que hablar es qué ve el árbitro. Te la voy a mandar, Dani. Ya te la voy a mandar, Dani, para que la veas. Porque eso sí que es importante. Dani, te la voy a mandar en este momento. Para ustedes, ¿esto es penal? No. Yo tengo una duda, Eduardo. Ahí te la mandé, Dani. Eduardo, ¿usted me puede dar la explicación? Que tengo ya una pregunta y algo para refutar. La explicación sobre esa jugada. Porque es que hay contacto dentro del área, lo hay. Le pega en el brazo, le pega. Que el jugador se tome la cara, vaya y venga. Pero no hay un contacto dentro del área, no hay una imprudencia de parte del central y termine impactando a un jugador dentro del área, pegándole en una extremidad. ¿Esto no genera que se sancione un penal? Si el árbitro lo ve y lo pita, yo se lo respeto. O sea, esto es a discreción del juez. Si el árbitro ve eso que usted dice, yo se lo respeto. Ahora, aquí está la imagen. Miren la imagen, muchachos. No sé si la pueden ver. Sí. Se ve claramente como Ararat está totalmente detrás de los dos jugadores. O sea, Ararat es imposible. La ve. No, es imposible que sepa. ¿En qué parte le pegó? En dónde le pega. Ah, bueno. Es imposible que sepa dónde le pega para Ararat. Por más, diga. No, uno puede decir que un árbitro se equivocó por esto. Uno ya después va a opinar. Pero dígame, Ararat en esa posición, Johnny, mire. Está viendo la espalda de los dos jugadores. Necesito que la mire, Raúl. La está viendo en el celular. Sí, sí, la tengo. Y aparte de eso, tengo un detalle. Si se toma la cara, el árbitro que piensa, inmediatamente dice, uy, pero usted está diciendo que le pegó en la cara. Y por ningún lado le pegó en la cara. Entonces, el jugador es el que también se tira la jugada. Exacto, es lo que te digo. ¿Cómo puede ser? Un árbitro, si un árbitro no ve, si el árbitro no ve que a un jugador le peguen en la cara. Y el jugador se coge la cara, está fingiendo. Claro. Yo lo que veo es un futbolista fingiendo. Claro, es lo primero. ¿Quién le pegó en la mano? Creo que sí le peguen en la mano. ¿Yaral, cómo hace para saber si le pegó en la mano o en la cara? Exacto. No sabemos, sí o no. El árbitro no puede pitar eso. El árbitro, ¿cómo va a pitar un penal quién o ve? No, no, pero es que ¿por qué no estamos agarrando de que se está tocando la cara o no se está tocando la cara? Es que aquí lo que se está juzgando es que hubo un contacto dentro del área. No, 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 no. No, hombre. A ver, ¿hay un contacto dentro del área sí o no? Alexis, Alexis, primero no es todo contacto, no todo contacto en un área es penal, no todo. Puede ser que lo haya contactado. Exacto. Si lo hubiera pegado en la mano para que fuera falta le dolía la mano. Tan no le dolió la mano que se agarró la cara. Sí, que se la llevó a la cara. Tan no le dolió la mano que se agarró la cara, Alexis. Para mí no es penal y además el árbitro es imposible que determinará esta jugada. Está totalmente tapado. Entonces ahí el juez de línea tenía que haberle ayudado. El juez de línea está al otro lado. Está al otro lado menos. Para esto es el VAR. Para esto es el VAR. En esa, en esa, tengamos la guardada, lo del juez asistente de línea. Porque más adelante sí la vamos a poder usar. Pero en esta sí estoy de acuerdo con Eduardo, lo está tapando. Sí, tiene razón porque el juez está cruzado. No tiene ángulo, no tiene ángulo Ararat, es fútbol sin VAR. Para mí no es penal. Pero a mí sí me sigue sonando. Yo estoy en el VAR y no lo llamo. ¿Cómo le parece a Alexis que no ve usted el toque que por ahí le dice? Usted le tocó en la pierna, le tocó en el brazo. Y el árbitro ve que lo primero que hace el jugador es cogerse la cara y él no vio nada de la cara. Independientemente de eso. Es que yo estoy independientemente de eso, Alexis. El futbolista fingió, no le golpearon. No, estaba fingiendo. Si fingió, está mintiendo, punto. O sea, el futbolista fingió, mintió. Claro, estaba mintiendo. A mí me pegan respuestas, Alexis. ¿Para usted esta jugada es penal? Para mí esta jugada es penal. Ahí es donde yo digo, hermano. Para mí es penal. Es que también se quieren acomodar a todo, la verdad. No, 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 yo no me estoy acomodando. Estoy diciendo, para mí es penal y por eso estoy intentando defender. Hagamos la ronda, para usted es penal, para usted es penal. Para mí no es pena máxima. Para usted es penal. No, para mí eso no es penal. Para yo ni eso es penal. Nunca, hombre, jamás. Y para mí tampoco es penal. 4 a 1. Sí. ¿Listo? Ahora, para tener en cuenta, es sin bar. Sobre todo lo más importante de esta jugada, muchachos, es que Ararat es imposible como ser humano que determinar a esa jugada. No, además hablemos también de la intensidad. Yo me acuerdo que esta jugada yo la vi, cuando yo la vi en cámara normal, el tipo lanza el pie y ya, listo, pero no es que lo impactó, no es que le arruinó la cara, ni el brazo. Claro, le toca la mano, sí, pero eso no es falta, hombre. Y le pregunto, Dardo. Esto es juego, esto es fútbol. Esto es fútbol, exacto. Esto es fútbol. El que no quiera contacto, vayas a jugar vólibol. Correcto. O sea, vas a jugar tenis. Vas a jugar tenis. Pero a mí no hay nada. Siguiente jugada. Siguiente jugada. ¿Se puede sancionar un penalti donde golpeas una parte que no te permiten tocar con el balón? Porque es que si el jugador va y toca el balón con la mano, pues pitan mano. Claro, pero si golpean la mano, se puede igual sancionar. No, pero es que le tocó la pierna, le tocó la espalda, el bracito. Es que porque le dio en la mano, entonces la mano no hace parte del fútbol, entonces no pasa nada. No, 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 no. Ahora es conocer que el jugador es... Si le pega en la mano con intensidad y lo golpea claramente, penal, se puede considerar. Pero es que yo me acuerdo de esta jugada. Para mí, si hay un contacto, para mí, claro, hay una intensidad moderada. No es mal que Alexis la vio. Se sancionó un penal. La vio Alexis, no la vio el árbitro. La siguiente. Avancemos, avancemos. La siguiente. La siguiente yo creo que es un anime, o sea, se tiró, punto. ¿Cuál es la siguiente? La de Córdoba, me imagino yo. Sí, la de Córdoba. No, esa ni creo que ni la tenemos, porque esa es muy evidente. La siguiente es la de Córdoba. Ahí se la mande la siguiente, la de Córdoba. La va a mandar en orden. De hecho, a John Everson Córdoba le ponen amarilla en esa jugada. Que yo en el momento, yo dije penal, porque la verdad, lo actuó muy bien. Cuando luego uno ve la repetición, ve que él salta y se tira solito. Y lo de Córdoba en el partido fue muy pobre. Muy pobre. ¿Dónde está John Everson Córdoba, que en esa misma cancha era figura? ¿Dónde está John Everson Córdoba? Para poder que nos rinda. ¿Dónde está la foto? No tengo la de Montilla con Jiménez. Esa yo se la pasé. Esa ya está en el grupo. Sácale pues, Dani, para que nos rinda papi, más ágil hijo. ¿Cómo? La jugada que viene entonces es la de Córdoba. Todos estamos claros que se tiró. Sí, que se tiró. Ahí no hay nada. No hay nada, nada. Entonces, la jugada que viene después de la de Córdoba es la mano de Jiménez. Que para mí es penal. La mano. Para mí no. Para ustedes la mano es penal. Estamos viendo primero la de Córdoba, que finge, no es penal. No es penal. Viene el árbitro. Dos retos y dos aciertos. Dos aciertos. Y quiero uno a ustedes. Quiero para ser justo. Para ser justo. Para ser justo. Para ser justo, porque muchos... Estoy diciendo algo diferente para ustedes. Para mí uno. Pero la mayoría gana. O sea, somos muchos contra uno. No es tres, dos. Es cuatro a uno. No, cuando gane el que tenga menos votos debe ser el ganador oficial. Me convenga a mí. Me convenga a mí. Me convenga a mí, también la usp. Quería decir algo. No, no, no. Para ser justo, no. Para ser justo, que a Ararat se le está dando mucho palo. Esta jugada era difícil. Para mí era difícil. Era difícil. Y la otra también. Y la acertó bien. Y la otra también era difícil. Bueno, esta estamos todos. Este sí es 5-0, ¿no? 5-0, que no es penalti. Sí, sí, no, no. Listo. Ahí está, la mano. La mano. No es penal. ¿Por qué? Ya sabía que van a mirar de una. ¿Por qué? Ah, que él dice que van a apoyar. Le voy a explicar. Le voy a explicar aquí, ya que tengo espacio. Explica. Cuando usted se tira... Sí. Usted se tira en barredora, ¿cierto? Los que se desplazan son los pies, ¿cierto? Pero la mano, al apoyarse, se queda en el campo. O es que usted sigue con la mano así arrastrándose. Nadie se tira y la mano sigue arrastrándose. Jamás la mano se queda enganchada en el terreno de juego, porque eso es lo que usted hace. Sostenerse en el campo para tirarse así, deslizado. Y la mano queda ahí. El man no busca meter la mano así, el man no busca coger el balón con la mano, no busca ampliar su cuerpo con la mano. Simplemente tiene la mano, se apoya en barredora y la mano está ahí. ¿Ok? Es una mano a veces es penal. Para mí es penal porque toma un riesgo. Primero que todo. Hoy voy a comportarme a los Julián Tellez. No es penal. ¿Para usted es penal? Para mí es penal porque, primero que todo, tomó un riesgo. Segundo, que la mano termine tan abierta. Acláreme cómo no tomar riesgo. Me parece un movimiento antinatural, antinatural, a pesar de que ella ha sido de apoyo, porque quedó muy abierta. Es que una cosa es que, obviamente, por lanzarse y tener algo de apoyarse, uno puede tener más o menos abierto el brazo. Pero es que quedó totalmente extendido, Eduardo. ¿Para usted es penal? Vea, en el primer momento yo dije que esto no era penal porque yo tenía la sensación, y creo que al árbitro le pasó lo mismo, de que la pelota había pegado primero en la humanidad del defensa porque él se tira y el balón parece que como que le pegara en la rodilla y le hace el recorrido por el cuerpo. Si es así, porque yo, por ejemplo, aquí yo lo estaba viendo y yo dije, yo dije, no, eso no es penal. Cuando ya la vi en la segunda, tercera repetición, dije, ah, no, sí, tiene el brazo abierto. Entonces, ¿qué me concluye eso? Que es una mano de VAR. O sea, esto con VAR lo pitan penal, pero en la cancha a la revolución normal de partido era muy difícil verla. Entonces, yo ahí le doy la derecha a la derecha. No, no, pero era difícil. A la derecha, pero para usted es penal. Para mí me deja muchas dudas, pero atendamos que el juez, digamos, tiene esta, digamos, el infortunio de no verla completa. Por lo que acaba de explicar, Chagui, me parece, me parece que sí, que el jugador distiende el brazo, pero es que no conozco el primer jugador que se tire y ponga las manos ahí en la cabeza, en las espaldas. Yo lo entiendo, pero le digo una cosa. ¿No? Yo te voy a dar mi opinión. Yo, esta jugada, en el curso que estuve sobre la situación de mano en el fútbol, así se llama, curso, situación de mano, en esta jugada se sanciona la posición natural o antinatural de la mano. Y además, hay una situación que lo condena a Jiménez. Y es que es la mano la que va al balón, no el balón a la mano. Sí, en un momento hace así. En un momento hace así. Viene de regreso. Señor, claro, como la mano va hacia el balón, señores, esto para mí es penal. Este es el penal más claro de todos. Para mí esto era penal a favor de Miguel. Por eso digo yo que por ahí más o menos le da razón a Miguel. Es un penal que Jiménez no quería cometer porque no es su voluntariedad, pero lo cometió. La mano está en posición antinatural. Es una mano de apoyo totalmente abierta. La mano está totalmente abierta. Y además con la mano arrastra la pelota a él. Es penal. Eso era penal a favor de Miguel. Eduardo, compañeros y televidentes, si usted mira la primera imagen, justo me la quitaron, la primera, da la sensación de que primero le pegara la rodilla. Ahí da la, si usted mira la de la izquierda, da la sensación de que primero pega la rodilla. Yo no quería, pero fue penal. Entonces cumple en el tiempo. Ahora, es muy difícil. Hablemos de lo que yo digo. Hablemos de lo que yo digo. Johnny, vea el movimiento natural. Vea el movimiento natural. Johnny, yo le entiendo el movimiento natural, pero le estoy diciendo que en el curso que yo estuve, no sé si sea suficiente, se sanciona en estos casos que la mano de apoyo está totalmente abierta y se sanciona si la mano va al balón o la empuera a la mano. Y va la mano al balón. Es penal. Claro, van las dos. Amplía el volumen del cuerpo. Entonces concluimos, para usted es penalti. Para mí esto era penal. Y para Alexis también, para mí también fue penal. Para mí también. Entonces 4-1. Pero porque amplía el volumen del cuerpo. Y a riesgo. Ah, que él no quería. Como un riesgo. Es decir, que él no quería, pero lo cometió Johnny. Ah, no, pues es que... Fue un penal sin querer. No, eso uno no piensa que haya riesgo. Simplemente va por la jugada. Penal. Eso de la intencionalidad murió hace rato. ¿Qué es el que yo no quería? Ganamos 4-1 a que si era penal Alexis. Entonces si era penal, 4-1. Entonces si hay un error de Ararán. Entonces listo. Va a un error. Va a un error. De tres. De tres. Y eso sí, estoy acuerdo con usted. Esto es un error, pero es muy difícil. Es difícil. Esto sin VAR. Yo con VAR lo llamo. Porque esta es una jugada, esto es un penal de VAR. A mí me pasó que yo dije, no, eso no es penal. Claro. En el partido. Cuando ya la segunda, tercera repetición. Uno se da cuenta que esto es penal en repeticiones. Esto es de VAR. Esa es conclusión. Ararat, aquí, se equivoca, pero es un error entendible. Y Ararat pensó lo mismo que piensa Johnny, que la tenía apoyada en el piso. Y aquí hay gente diciendo que no es penal. Listo. Esa es dividida. Siguiente. La otra. Por favor. La otra es la atropellada que le pega. No, pisa. Mantilla pisa al rival. Ahí que se ve. Una disputa de peor. Y quién pisa a quién. Que parece que llegará primero mantilla a pisarle el pie. Mantilla pisa al jugador del Bucaramanga. Pisa al jugador del Bucaramanga. Míralo. Pero antes no se la, que cuando atropellan a Leo. Ah, bueno, es que ella también está mostrando es esta. Estamos viendo la mantilla sobre eso, sobre... Digamos, la quinta jugada. El pase de Ramírez Mantilla, que la tira larga. Y él... Viene por detallidad. Y lo piso a mantilla a Jiménez. Eduardo, hay una imprudencia de Jiménez. Es decir, yo, porque usted no llega primero al balón. No llega primero al balón mantilla. ¿Qué van los dos a hacer? Igual. Es porque hay imprudencia. Van los dos a una disputa. ¿Quién llegó primero? El uno llegó y lo terminó pisando. Llegó primero. Mantilla, tocó la pelota y lo piso al jugador del Bucaramanga. Yo aquí la escuché en una polémica anterior alguna vez. Y esa se la peña a usted. Tengo la duda. Para mí no es penalti, pero tengo la duda. Usted la es pasada, me lo dijo. Que cuando el jugador llegaba y se llevaba pelota, pero se llevaba pelota a pie y todo, por imprudencia. Digamos, podía ser penalti. En los casos, en que entra la pelota, pero se lleva... Por supuesto, pero no es el caso. En este caso, el mismo jugador de Millonarios toca la pelota y después pisa al Bucaramanga. Él lo pisa, se ve, él lo pisa. Mira, ahí está, déjela ahí. Pongan la anterior, la toma anterior. Esa es. Ahí se ve. ¿Quién pisa quién? Es que si mira la imagen, mi querido Eduardo... Es que si miras el jugador de Millonarios pisa el del Bucaramanga. Sí, lo pisa. Lo pisa. Totalmente conecta la decisión de Arará. Viene el árbitro. De cuatro, tres aciertos y todos difíciles. No, 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 espere, espere. Eduardo, cuatro. Según usted, cuatro, tres. Cálmese. Por eso, según la mayoría, mijo. O sea, una pregunta. Según la mayoría... O sea, cuando se lanza, cuando se lanza Jiménez, ¿a quién termina impactando? ¿Al balón? No, no, no termina impactando a nadie. Nada, porque saca el pasto. No impactando a nadie. Saca a nadie. No, no, yo le puedo decir que lo primero que ocurre es un pisón. Sí. Lo primero que hay es un pisón de mantilla al jugador de Bucaramanga. ¿Pero quién llega primero a la pelota? El de Millonarios. El de Millonarios. Y después, ¿quién pisa a quién? O sea, la primera panta es pisotón de mantilla al jugador del Bucaramanga. Y después se colisionan, claro. Además, Jiménez saca espastos, lo tira adelante con la fuerza y el temperamento. Para mí no. No, para mí no era penal. Para mí no. ¿Johnny? No, pues él dijo que no. No, no, Johnny dijo que no. Johnny se le quedó sin audio. No, pero Johnny aplaudió al árbitro y todo. Dijo que no. Usted dijo que sí. Yo tengo dudas. No, no. Cuatro y medio. Tiene las tres aciertos por mayoría y un error. Y quiero la otro. Y vamos a la otra. Le digo una cosa. La de Leo. La de Leo es con la Anexia. Para explicarle a Alexis. Para explicarle a Alexis. Rápido, ahorita es que nos cogió la noche. Tiene 10 segundos. Si va a salvar a revisar esa jugada, tiene que determinar cuál fue el primero. Y la primera fue el pisotón. Entonces, correcto. La primera fue llegar a tocar al balón. No, la primera es el pisotón. No tiene que mirar la falta. el primero que llega el balón llega llega el balón y después comente la primera falta comete la falta después pisa el primero que pisa el de millonarios de acuerdo con johnny el bar lo primero era decir avea primero lo pisa juegue la última la última polémica ponga en esa sí estoy seguro a ver póngala cuando atropellan a leo está pidiendo que se la compartan pero ya se ahora ya la habíamos mandado hace rato dicen que es que yo soy muy asado si hay la verdad no vio que yo se le había mandado ya antes y aquí aquí bueno mientras la ponen aquí sí es donde yo pido que aparezca el juez de línea porque estaba cerca de la jugada está colocada y yo iba a sacar porque yo ayer el partido de la tarde en win fue orso marzo ante el huila donde una jugada polémica para mí para mí yo juzgo lo que terminé viendo y lo que terminó sucediendo en el partido si ustedes se imaginan otras cosas allá ustedes pero en ese partido terminan en el cierre del encuentro pitando un penal el juez central lo sanciona colmenares lo sanciona y después se acerca en línea y le dice que el señor esa pelota no le pegó en la mano al jugador del huila sino le pega en un costado de la parte del abdomen espérame un segundo y terminan echando para atrás una sanción en fútbol sin bar entonces aquí lo que yo exijo es que los dos no se nos duerman en los laureles los asistentes que le colaboren al central eduardo claro claro aquí en esta si quiero arrancar yo diciendo que para mí desde el primer momento la vi y me mantengo esto si es penalti porque una fuerza desmedida hubo un codazo en la nuca de leo castro esta si es penalti para este penalti y esto es un error clamoroso y obvio del señor ararat y de su juez del inés le voy a dar digamos una tenuante al señor ararat y es que el jugador leonardo caso cuando ve venir a a como llama inestrosa se agacha no no pero en este y lo atropella sin duda pero él concluye que haya la falta porque se dobla y por supuesto se ve aparatosa pero para mí ese es el primer lo primero que debió pitarse la falta de leo castro que se agarra pero como impacto pero se agarra si yo estoy en el bar y el man pita penal se lo respeto y si yo estoy en el bar y el man no lo no lo llamo usted no lo llama yo no lo llamo para mí para mirar dudosa no para mí es muy claro el atropello eduardo aquí hay una cosa que las dos lastimosamente no nos pueden ver a los pinos y es la alta intensidad con la que llegó en esto exactamente o sea hay algo que si no nos puede mostrar la foto usted aquí el contacto dice bueno sí ok pero es la pero es la violencia digamos la agresividad excesiva con la que llega inestrosa y se carga a leo y retomando en línea está pintados en la pared alexis que la jugada así ustedes se enojen es dudosa pero por eso para eso está en línea pero pero no en línea no está para no es lo que no es lo que no está para él línea está para con el árbitro la recontra si lo llamas probar dudosa de exceso para mí sí es posible y es que es un codazo en la nuca para mí es posible nada porque codazo una cosa es que usted llegue con el logro de una foto yo por la foto veo un jugador que se apoya en el otro no además que se dobla el balón es claro hay dos penales que se termina comiendo uno de esos es para mí este penalti en la mano y el de la mano bueno y la mano bien todos penales entonces pero ahora repita mi querido algo dice mauricio navas fuera del área la pitan puede ser y aquí la estoy viendo grande y ahí nos ha apoyado le entró con el codo le entró con el vídeo sí sí no la imagen aquí está la imagen yo veo un jugador que se es que para mí hubo excesiva fuerza dentro del área penal sancionable y sigo insistiendo que ahora árbitro juez de línea la pregunta y esta pregunta aquí es después de que llegamos a todas estas conclusiones millonarios que eliminado por estas polémicas y ustedes revisan anteriores que eliminados por sus jugadas todas son dudosas o sea ninguna es tan clara robo un atraco para mí todas son dudosas entendiendo que algunas se pueden considerar penal para mí dos pueden ser penal que digo para mí es un penal claro la mano y ésta de leo castro es un posible penal yo ésta las hace ahora yo pero todas son dudosas y era un partido sin bar para mí en general también es un buen arbitraje no podemos elevar como elevar a los octavos de final seguramente le puede colocar bar que queda ya lo han hecho le colocan a unos dos partidos no a todos pero tengan en cuenta ese detalle de la cosa que para mí leo castro si se inclina y hace que se cometa la falta hay otra cosa que es gravísima y es que el jugador inestrosa frente a leo castro cualquiera vez que lo choque le va a ganar de fuerza el temperamento estamos pasada no que antes de que nos vayamos de este tema de millonarios necesito mostrar la placa del tema gamero porque lo teníamos en los titulares la placa por favor porque vamos a mostrar lo que es el tema de la presentación de serena andina es rachos diga hable johnny que rico estamos en la niña para cerrar y va a ser ese tema básicamente que el el argumento por el cual se dice que no se pone bar en la copa como tal es porque porque no ha sido atractiva la gente no va no la ve la verdad los estadios están llenos y la gente está pegada desde la zona económica es hora de invertir en el bar explicar por qué porque el contrato para transmitir partidos de televisión por copa es cuatro partidos máximo por fecha de copa ese es ese es el contrato entonces como eran ocho partidos porque estamos en octavos eran ocho partidos no era justo que cuatro partidos tuvieran bar y cuatro no cuatro si me entiendes no era correa y aparte de eso fernando ya lo dijo bueno no hay plata no hay plata es lo primero que hay que hacer es poder hacer todos los partidos y pero la copa ya está dando más rating yo veo que la gente está pegada a la copa ahora ahora si la de mayor eso es mucha plata podría haber hecho ellos poner bar así no tenga televisión pero les toca llegar claro eso tiene un colegio alejandro ese gamero fin de ciclo y eso me da el pie de entrada para una larga la placa la placa que dice la era gamero entonces vamos a ver qué ha pasado con la era gamero porque es que creo que queda muy mal parado con otra nueva eliminación el profesor alberto gamero dice liga 2020 eliminado décimo puesto o sea no entró a los ocho gana una liguilla de eliminados que se hizo en ese momento por temas de pandemia pero pierde el copa a copa sudamericana contra el deportivo cali por penaltis liga 2021 1 finalista pierde con tolima liga 2021 2 eliminado en cuadrangulares cosa que se repite en el 2022 1 2022 2 eliminado en cuadrangulares 2023 1 campeón versus atlético nacional camp y liga 2023 1 eliminado en cuadrangulares es decir que fue finalista en el 2022 no no ahí está 2021 no 2021 1 es que esto solo liga esto solo liga ahora copa colombia copa de pero no la quita todavía en liga o sea él llegó desde el 2020 tiene cuántas ligas tiene 1 2 3 4 5 6 7 ligas si 24 6 7 ligas no más hay falta y mentiras y ahí faltó la 2024 1 eliminado también en cuadrangulares 2020 8 liga de ligas tiene un título y una final un título y una final en 8 ligas en 8 ligas en un título y una final copa colombia copa colombia copa colombia 2020 eliminado en octavos por alianza petrolero un equipo que ya ni siquiera existe con esa denominación copa 2021 eliminado en tercera ronda por alianza petrolero otra vez copa 2022 campeón versus junior copa 2023 la final pierde con atlético nacional por penaltis también uno de sus focus y copa 2024 eliminado en octavos por bucalán se 5 copas colombias un título un título y un subtítulo un subtítulo correcto tres eliminaciones que el subtítulo en esta copa realmente no sirve para nada porque no te da culpa nada aquí es o campeón o nada pero llegar a la de después de segundo llegar a la final se considera un éxito un fracaso no y no solamente es de olorado o sea que esperan no es crítica que nacionales da un pinto en la pared me dice carlos suárez la punta grosores porque no ponemos el vídeo si tú trabajas en win que yo trabaje en win no me da derecho a usar el material de win de hecho los cuentos a mí me han llegado alertas por cosas en mis redes sociales de win o sea a mí también me pueden clavar mis redes sociales claro eso es porque porque win ni siquiera elige a quien sea will win le paga una empresa internacional para proteger sus derechos ya no preguntan quién mismo el que infringe lleva claro así es la ley porque eso vale mucha plata la empresa tiene derecho a pelear por lo suyo bueno y vamos con los eventos internacionales otro de los grandes talones de aquiles de este proceso gamero libertadores 2022 eliminado en fase 2 por fluminense libertadores 2023 eliminado en fase 3 por atlético mineiro haber llegado a esa fase 3 le permitió acceder a la sudamericana donde queda eliminado en fase de grupos ni siquiera puede pasar a el repechaje queda tercero y en la libertadores 2024 eliminado en fase de grupos quedó cuarto por detrás de palestino de chile y eso lo eliminó de cualquier posibilidad de clasificar a la sudamericana 202 hagamos un balance internacional desastroso desastroso total copa dos para mí dos buenas participaciones de 5 porque no para mí llegar a la final tampoco seamos tan correcto nacional nacional esto es como en la universidad si usted tiene dos sobre cinco se y vamos a liga ocho ligas ocho ligas una y dos logros para mí una final un subtítulo y un título se raja que dicen algunos de la era gamero que antes de gamero incluso millonarios sufría para entrar ni siquiera estaba constantemente en los ocho y en eso tienen razón sí eso es lo que ha ganado ese es el gran éxito de la era gamero que se volvió un equipo regular en cuanto a participaciones en cuadrangulares no volvió a quedarse por fuera de los ocho no voy a sufrir para entrar a los ocho con el resto del logro pero si ese es un logro para sentirse bien con mis cosas porque si usted me dice que ese es el logro de fortaleza safe de la equidad pues yo digo ok pilas pero estás hablando de millonarios una superliga ok así la que termina una superliga una copa de una liga si tiene dos no tiene dos cinco años en cinco años de seis de hecho tiene dos participaciones en superliga y las dos ganó nacional a la nacional nacional con los goles del paraguayo no no eso fue eso fue la era ruso 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 no 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 eso fue con gotar no tiene que tener tarde el asistente de ruso no millonarios participando superliga la que cuando gana contra nacional luego va en a ver esa hagamos memoria la superliga la superliga es no importa si lo hubiera perdido la habiéramos contado les contémosla como éxito y se la ganó a juniors y le digo una cosa y se cuenta como claro yo yo ni le voy a decir una cosa que la gente le va a doler pero es la verdad millonarios entró a los torneos cortos con 13 títulos y tiene 10 se ha ganado 3 saque a mí pero está jugando desde el 2002 que gamero es el más victorioso en torneos cortos de millonarios no porque tiene una sola liga tiene los mismos títulos de hernán torres y de el profe ruso claro un 1 si es por liga está igual vamos a ser sinceros es que habla como si fuera el más victorioso y no pero hay una realidad para si usted mira sólo millonarios sólo millonarios la era gamero es la más victoriosa desde los torneos corte hablando claro la era gamero cicla ha estado en todo en todas en todas las en todas las finales salvo la primera porque fue la única vez que no clasificó a los 8 ganó una liga una copa y una superliga todo eso pasó en cuatro años y pedazos sea el ciclo es el más exitoso desde los torneos cortos para millonarios que es lo que pasa que otros equipos con menos hicieron lo mismo más mucho más buen menos tiempo si considero más éxito con menos ruido sin cierto con menos a con menos verso pero millonarios son los millonarios dirá a nosotros como millón está yendo bien comparativamente con otros no porque nacional ganó eso mismo por supuesto ejemplo usted usted compara que ganó dos ligas si no usted compara a tolima con con millonarios y tolima le ganó más cierto pero pero en la era de millonarios como tal en los en los torneos cortos gamero es el más victorioso no pero estamos hablando de un equipo como millonarios que no debería acostumbrarse a esa mediocridad yo hay algo que yo he visto también mucho en los hinchas y es como en la defensa recalcitrante de este proceso que es como eso referirse al pasado y decirlo pero es que antes ni siquiera entramos a los ocho por favor por favor millonarios tiene una inversión fuertísima millonarios tiene una estructura que debería ponerlo por encima de ese nivel de conformismo y de mediocridad y yo siento que la verdad es que yo yo veo un proceso ya que tuvo que tuvo momentos y picos muy altos de fútbol de algunos en algunos momentos de resultados tuvo un resultado histórico que claro va a quedar en los anales de ahí para millonarios que fue haberle ganado a atlético nacional a final más importante de la liga listo ok pero ya es un proceso desgastado es un proceso que no muestra evolución eso es un proceso que ya que como todo en la vida todo tiene su final dice la canción y a mí me parece que el proceso de alberto gamero hasta para el mismo alberto gamero voy a sacar un ejemplo que le puede tocar digamos las fibras a eduardo luis yo hay veces por momentos siento que gamero se parece mucho al proceso de simeón un proceso donde ya hay inversión donde tuvo buenos momentos pero que vive más del recuerdo exacto que de títulos reales y de la gratitud de pronto de que atlético no llegaba a una final de champions nunca entonces como con simeone llegó a dos no pues como vamos a sacar a simeone pero es que tienen que darle un salto de calidad de pronto llega otro que si te da el título de pronto llega otro que si te saca más adelante recuerde que gamero comenzando sus ciclos millonarios casi que lo sacan cinco o seis fechas ahora recuerde que adicionalmente gamero este año le han armado el mejor equipo y comenzando el torneo se dijo lo mismo que no tenía la capacidad para manejar yo siento que por el bien del gamero de ponerle punto final a este ciclo millonario y si sale campeón así salga campeón pero jugando así pero jugando así pero jugando así no sabemos yo creo que los grupos colombianos si no pregúnteles un año al junio si no pregunten eso es válido pero por el mismo gamero un paso costado está bien señores la encuesta final ponche la encuesta final millonarios quedó eliminado por culpa del árbitro sí o no ponche la dani por favor no señor que votó la gente oiga y mil 37 votos le cuento y hemos tenido mil 6 y yo creo que la más o trata mi voto yo digo que millonarios no perdió por el árbitro eso es una buena idea usted dice que no raúl reaño si no para nada andrés magri perdió por el árbitro con ese arbitraje tan bueno que va a echarle la culpa al árbitro pero estamos viéndonos vamos a ver la encuesta y está señores millonarios quedó eliminado por culpa del árbitro si 21 por ciento no 79 por ciento finaliza la encuesta más de mil mil 100 mil 100 votos estoy de acuerdo con la mayoría uno no no puede regalar 45 minutos en la vida y 45 minutos en la vuelta uno no puede ser ese tipo de acción y no y alexis yo te entiendo tu punto pero el balance general de la llave es que clasificó el mejor parte si clasificó el único que seamos gustos con bucaramanga para no es que seamos gustos ya entiendo de la vida entiendo para que el bucaramanga fue mejor en el primer tiempo el bucaramanga en bucaramanga fue tan bueno que todo el mundo se llenaron los ojos también se llenaron en bogotá no es que no estamos manejando un partido que le permitió y que recuerde cómo le ganaron a santa fe